Hola a todos, soy Kuro Kioskis y bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy regresamos a KioCraft 2, en esta ocasión vamos a continuar justo donde lo dejamos la vez pasada. En el capítulo anterior, en el capítulo anterior estuvimos completando la casa, estuvimos con una invasión y toda esa onda, ¿no? Se supone, se supone, se supone. El día de hoy, el día de hoy quiero crear un portal al Nether, necesito algunas cuestiones en específico y quiero también empezar a hacer algunas cositas por aquí. Creo que aquí tengo madera, por ejemplo, tengo madera de abedul, que esto es lo que voy a ocupar. Y palitos, con esto y esto. Sí, ahí estamos. Eso es lo único que ocupo. Vamos a poner esto por aquí. Ahí está, más palitos. Esto en madera, esto en madera, esto aquí en más palitos y esto aquí en más palitos ahorita. ¿Por qué estoy creando tanto palito? Porque quiero crear unas cuantas vallas. Pamparararara, lo mejor lo busco. Vaya. Ahí estamos. Pamparararararara. Vaya fans. Aboa, jungla. Los lamentos. Abeto. Palmera. Volvis. Álamo. Alce ¿Cuántas maderas hay, jacaranda? Caoba, es que todos tienen un color distinto Sauce, abeto blanco Floral De acacia Azalea Ya quiero que llegue abedul Bueno, madera y palitos O sea, no sé ni por No sé ni por qué me estoy complicando La vida aquí, eh Madera, madera Palitos Palitos, básicamente así está bien Ahí estamos Vallas a por montón Ahí estamos Ahí estamos, palitos Vallas a por montón De hecho me hacen falta aquí uno Me alcanza por unos más ¿Por qué estoy creando tanta valla? ¿Por qué estoy creando tanta valla? Bueno, estoy creando tanta valla Porque pues todas estas van ahí Así que toda la casa va rodeada por vallitas Algo tal que así, miren Ahí estamos Igual esto aquí, esto así Miren, 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 miren Así que se ve chulo, eh Así que se ve bastante chulo Igual lo estoy haciendo aquí ahorita con ustedes Para que vean más o menos el proceso De lo que se va a hacer Y pues yo después ya por fuera Estar haciendo todo esto, ¿no? Igual esto, digamos, es un poco más tedioso Que me vean 25 minutos aquí Pues literalmente poniendo vallas O sea Yo no creo que sea lo más, este Pues lo más sano, ¿no? Ahí estamos Y de este lado igual Sus respectivas vallitas Ahí estamos Vallita de más Quitamos Y de este lado también Bien, 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 bien Así que este proceso Lo veo yo sumamente necesario Sumamente necesario Para que no sigan apareciendo más bichos Y cosas así por el estilo Ya tengamos una zona Pues reservada O sea, que tengamos aquí una zona bonita Chula, preciosa Que se vea bien Que no estén subiendo más aldeanos Porque ahorita Madre y media de aldeanos está subiendo Entonces, bueno Ahí estamos Subimos un poquito Pum, 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 pum Esto Hasta por aquí Esto por aquí Van a decir ¿Cuál es el objetivo de hoy? Juro Bueno, el objetivo de hoy va a ser Crear Un Un portal Un portal al Nether Que va haciendo lo suyo O sea, portal al Nether Para ya tener pociones Empezar con Es que ya, por ejemplo En un Minecraft normal Empezar con el Nether Es ya empezar a Farmear Netherite Y cosas así por el estilo Pero no es tan sencillo O sea, no va a ser tan sencillo Como ustedes creen Esto por aquí Y esto por aquí Bien Así que Vaya cerradas Bastante bien Bastante, bastante bien Aquí no sé cómo Le voy a hacer Algo tal que así No me, no me termina de convencer O sea, no me termina de encantar La idea de cómo se está viendo esto Pero bueno Pues ni tan mal Ponemos unas cuantas Bueno, vamos Ya que estamos Ya que estamos Vamos a acabarnos Las vallas Ahí estamos Así que aprovechando De que estamos Encaminados Y toda esa onda Pues ya Qué más da Hacer un poquito más De construcción Y todo aquello Ahí estamos Después igual vamos a ver Lo de la tema Granjas Y toda esa onda Que en general No necesito Granjas No necesito Granjas Pero a lo mejor Y sí Un poquito De Cultivos Eso sí O sea Los cultivos sí Granjas no No sé si me explico Eh Que a 20 Van a necesitar más madera Así que viendo las cosas Imagínense Cuántas vallas creamos Si aún así no fueron suficientes Como para poderle dar la vuelta Casi Tal vez unos 64 vallas más Sí Con 64 Le damos Con 64 vallas más Le damos Y con eso Tenemos más que suficiente Bien Se ve bien Se ve decente Se ve bien Se ve bien Ahora sí A ver Siguiente paso Eh Siguiente paso Siguiente paso Me gustaría Ver si ya puedo ocupar Un pico de diamante Que sería lo suyo O sea Pico de diamante Pico de diamante Diamantes Tengo 27 1, 2 y 3 Nada más para saber Cuáles son los requisitos Que necesito Esto por aquí Esto por aquí Y me da minería 60 Min 60 O sea Vamos a ver Vamos a ver Si la podemos ocupar Eh Fatiga minera 2 No Todavía no podemos Ocuparla Todavía no podemos Ocuparla Porque me da Fatiga minera 2 ¿Cuándo llevo De minería? Minen 47 Entonces vamos a tener Que ir a una cueva No tengo ganas Así como que Uy cuántas ganas Tengo de esperar No eh De esperarme al diamante No tengo así Muchas ganas ¿Saben qué? Yo creo que vamos a hacer Lo siguiente Esto Lo dividimos En así 16 Yo creo que con 16 Basta y sobra Eh no Me voy a llevar uno más Aquí de hecho No tengo agua infinita Eh Vamos a ir por agua Y vamos a ir por lava Que va a ser lo suyo Aquí abajo Había un poquito de lava Ahí estamos Que esto lo traje yo De la zona inferior Pero bueno Ahí estamos Nice Esto lo estaba ocupando Como basurero Vamos a ir por el agua Aquí está Uno y dos Ahí estamos Agua lista Y Me hace falta Más Así que más Eh Zona de lava Zona de lava Zona de lava Aquí hay una eh ¿Dónde andamos? Al Pueblo este Que no sé ni cómo se llama Que Igual Ahí estamos Ya está apareciendo Se llama Ramurac Abajo de Ramurac Hay dos Dos lagos De lava La mejor idea va a ser Y teletransportarnos Y así llegamos más rápido Ahí estamos Ahí estamos Ahí está el teletransportador Que quiero poner uno en casa Para igual no tener que estar Haciendo todo esto Ramurac Ahí estamos Nos vamos a Ramurac Una vez aquí en Ramurac Vamos con la lava Contamos Hacia la izquierda Hacia la izquierda Ahí estamos Hacia acá de estar Los pocillos de lava Aquí hay unas cuantas Ahí estamos Nice Ahí estamos Ahora sí Listo Con esto ya nos podemos ir De vuelta Ahora sí que de vuelta Esta casita Bien 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 Pues les digo Ni tan mal Ni tan mal Ahora sí Vamos a irnos a Aquí No a Sedmur A ver si ahora sí le doy A Sedmur Sedmur es la zona Donde está mi casa Sedmur es la zona Donde está mi casa Ahí está mi casa Bien Bien Aquí bajamos Buena ¿Dónde pienso hacer El portal del nether? Pienso hacerlo Por ejemplo Uy Oh Steve the Funky ¿Qué es eso? Steve the Funky Ah Mire Hay abejas Ojo a su madre Se supone Que ahorita Con esto Ya no debe Se supone Que con esto Ya no debería De estar muy Muy viva ¿Eh? Se supone Ya no tiene Aguijón La asquerosa Ya no tiene Aguijón Entonces se supone No debe De tardar mucho En irse Con San Pedro Me puso Un buen Trancaso Me puso Un buen Trancaso Estos son Los bichos Más complejos Las abejas Y de hecho Ya ni siquiera Me puede Disparar De nuevo O sea Golpear O algo así Por el estilo Porque se supone Ya no tiene Aguijón Miren Ya tiene Un rapito Sin aguijón Bueno En lo que Ese bicho Va Pues pereciendo Espero que lo haga O sea Espero que lo haga Yo quítese De mi cama Ahí estamos Vamos a crear El portal Al nether O sea Y creo que ya fue Ya apareció Ah no Aquí sigue Oh buenísima Uy 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 Esta tipa ¿Por qué me golpea? Uy Hijo de su madre Pues está Está bueno Lo que nos está dando Ahí estamos Uy 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 Que a lo mejor Esta pechera Es mejor De la que tenemos Uy 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 Vámonos Este La pechera Que nos dio A lo mejor Es mejor Que la que tenemos Posiblemente A ver Plumas Las tiramos Esto nos sirve Para el general Curación instantánea Dos cuando nos atacan Protección Cinco Protección contra proyectiles Armadura Más cinco Resistencia de armadura Suerte Cuarenta y cinco Salud máxima Más once Total Velocidad Este cuando tenemos Salud máxima No es muchísimo Mejor la que Esta de aquí Y aunque es de cota de maya Aunque es de cota de maya Nos va a servir mucho Es generar experiencia Y Todas las que tenemos Aquí de cota de maya Esta y esta Encantarlas O sea Encantar todas estas Y después sumárselas A esta Que creo que sería Lo suyo Creo que sería Lo suyo Protección Enrambibilidad Minifuga Si son Son muchos Corazones más Son muchos Corazones más Que pues a lo mejor Y si valen la pena Yo creo que si Valen la pena Más que nada Esto Pero bueno La tierra Esta de aquí Y tierra Esta de aquí La ponemos aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y necesitamos La water Porque de aquí La vamos a hacer Una zona De agua infinita Que es aquí Ah Miren Aquí estaba hueco Jejeje Que triste Este Creo que aquí No está agua Ahí estamos Aquí no está Nada hueco Ahí estamos Y con esto Ponemos esto por aquí Y ponemos esto Por aquí Para hacer agua infinita Agua infinita Perfecto Y según yo Tengo entendido Por ejemplo Cargamos agua Cargamos agua Ponemos aquí Vamos a hacerlo De este lado Vamos a hacerlo aquí Uno Dos bloques Aquí A ver Quitamos esto Ponemos esto Aquí A ver Ponemos esto Aquí Después ponemos Esto aquí Y ponemos esto Aquí Ahí estamos Ahí estamos Generamos un poquito Más de roca ¿No? Pero bueno Ahí estamos Creo que esa es La forma más fácil De hacer el portal Eh Lava Ahí estamos Obsidiana Quitamos esto Quitamos esto Otra vez Lava Agüita Ahí estamos Obsidiana Nuevamente Y todo esto Y todo esto Porque aún no podemos Ocupar el diamante Que eso es algo Que me causa Un conflicto Muy enorme Lava Y agüita Ahí estamos Según yo Así está bien De altura O sea Así está bien Ay 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 Así que tengo eficiencia Así que tengo eficiencia En esta cochinada Y va muy 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 deprisa Eh Ahí estamos Bien 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 Ahora se supone Ponemos aquí Lava agua rápido Perfecto Nuevamente Lava agua Uy Creí un poquito De esta cosa Pero bueno Sin problema La quitamos Uno Y dos Tuvimos uno De esta De distancia Tenemos uno Voy a hacer un portal Extra grande Que a lo mejor No me conviene Aquí Quítate Porquito Ahí estamos El problema Está que Con esto Lo puedo quitar Aquí me hizo falta Una de altura Aquí haganme caso Aquí Lava Y agua Ahí estamos Ahí estamos Nice Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Ocho A ver Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Me harían falta Dos bloques Me harían falta Dos bloques Que creo A ver Creo Que me había entendido Que por aquí Tenía un poco De lava Yo Me haría falta Un bloque Más Me haría falta Solo un bloque Bloque de carbón Estlatita Grava Por uno Me va a faltar Uno Bueno Voy a bajar A la cueva Vamos a bajar A la cueva A ver si Encontramos lava Que también sería Lo suyo Encontrar un poquito De lava Aquí Submarina Y vamos Viendo Va Así que Vamos Viendo Bien 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 Le sentimos Un poco Que a lo mejor Ya quiere Lava Ahí ¿Dónde estamos? Aquí cerca No hay lava Tiene que ser Sí Tiene que ser Descendiendo Descendemos Agarramos La lava Y nos Así que Nos damos Para poder Crear Ese portal El camino Más cercano A la lava Sería este ¿No? Sí Yo creo Que ese sería El camino Más cercano A la lava Por aquí Por aquí Y aquí Bajamos Vamos a bajar Por aquí También A esta altura Más o menos Está la lava Bueno Vamos a darle Solo por un Bloquecito Solo por un Bloquecito De lava Estoy haciendo Todo este Relajo Que bueno O sea Estamos abajo De casa También Entonces No hay Tanto problema Ahorita Para hacerlo Así que Para no hacerlo Tan tedioso Se me va a teletransportar Porque ya Nada más Para ahorrar Un poquito De tiempo Igual Para que Lo vayan Sabiendo Ahí estamos Agarramos Lo que podamos Se supone Que tenemos La lava Justo aquí Abajo Ya no A ver Estoy justo Donde la lava Creo que está Arriba Porque estoy Estoy llegando Ya llegué A la bedrock Está aquí La lava Creo Me enseñan Aquí Está un poquito Más enfrente Ahora sí Ahora sí Que había Lo dicho Antes Sí Aquí Donde hay redstone Significa que la lava Está cerca Ahora sí O está arriba O está abajo Está arriba Perfecto Ah miren Uno de estos Bichitos Pues ahorita No tengo Nada que me sirva O sea Nada que me sea útil Esto que es Para un disco Tantas esmeraldas Eso se me hace Un robo Ahorita no Ahorita no Ahorita no Me interesa Sus servicios Señor Ahí estamos Y se supone Que se se enfrenta Ahí estamos Se supone Que ya tengo Uno más O no Ahí estamos Bien Tiramos Esto Tiramos Esto Tiramos Esto Tiramos Esto Tiramos Esto Tiramos Esto Lo son las hormigas El redstone Esto también lo tiramos Igual no lo vamos a ocupar Para nada Me llevo un poquito De lava Por si las moscas Vamos a ver Si podemos salir Por aquí Pues que buen lago Que buen lago De lava Es esto Esto si es un lagote De lava Ahora si que esto si es Un señor lago A unos de aquí Ahí estamos A ver Vamos Ahí estamos Y vamos para arriba Ahora si vamos para arriba Vamos a ver que Ahora si que salimos Lo más pronto posible Que les digo Vamos a teletransportarnos Va Vamos a teletransportarnos Ya no quiero hogar Bueno Ahí estamos No quiero más Este Retrasos Quiero apurarme Lo más que se pueda Ahí estamos Porque pues quiero que Este portal al nether Quede pues Chulo O sea que quede Lo suficientemente bien Traigo la suficiente lava Para podernos hacer Aquí un batallón Así que pues ahí estamos Tiramos esto Tiramos esto Ahí estamos Nice Tiramos esto A ver Tiramos esto Y tiramos esto Nice Provemos esto Nice No, 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 no Tiramos esto Tiramos esto Ahí estamos Nice Ahora si Tiramos esto Ponemos esto Ahí estamos Nice Buenísima Tengo Pizarra profunda Aquí no Aquí va a quedar esto Entonces vamos a poner esto Tal que así Eh Arrampamos aquí Quitamos esto Quitamos esto Quitamos Ponemos esto Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Nice Quitamos 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 Me quedó Un poquito Cuadradón No Creo Creo que me quedé Un poquito Cuadradón Bueno Ya Da igual Así que da igual Eh Ponemos esto Ponemos esto Ponemos esto Esto aquí Esto aquí Ahí estamos Nice Que la fregada Ahí estamos Me hace falta Ya nada más Una Algo tal que aquí Ahí estamos Y después Ponemos Esto Y Y esto ahí Ahí estamos Mismo procedimiento Pan 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 Necesitamos dos más Ponemos esto ahí Ponemos esto ahí Ahí estamos Mismo procedimiento Ponemos esto ahí Ponemos esto ahí Y tenemos portal al nether Buenísima Eh Algo raro en este portal O siendo sincero Es algo raro este portal Pero bueno Eh Dejamos todo por aquí Ya tenemos portal al nether Que es lo que quería hacer El día de hoy Vamos Todo esto No las flechitas Me las llevo Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Me hace falta un arco Y me hace falta flechitas Igual después encantamos arcos Y toda esa onda Eh Esto por aquí Necesito De estos cofres Una de estas Necesito un poco de hierro Uno de ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Solo algo muy fácil Ahorita voy a ver a ella ¿Qué onda va? Ahorita veo qué onda Este Hacemos esto Esto por aquí Con esto tenemos el encendedor Y nada más Iniciamos el foquito Ahí estamos Y con esto Tenemos la captura de pantalla Para esta ocasión Ahí estamos Nice Captura de pantalla Que se metió la mosca asquerosa Como que Como que esta mosca Como que esta mosca ¿Dónde está la asquerosa? No Bueno ya da igual Si apareció o no Da igual Accedemos al Nether Por primera vez A ver si no se me crashea A ver si no se me crashea Que también eso es algo Que me preocupa un poquito Ahí estamos Dice El enciente Spirits Of the light Has to release A su madre Si era obvio Que si iba a crecer Algo por aquí A su madre Ojo a su madre Vamos a poner aquí Un wet point New Vamos a ponerle Portal Vamos a ponerle Para que se vea Por lo menos así Ahí está Safe Ahí está Ahí está Este 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 Su madre Su madre Oh su madre Están potentes Están potentes Solo te dejan Este cubo De magma Ahí hay Big beans Ay Ay Está medio extraño el Nether Está medio extraño el Nether Según tengo entendido yo Hay hasta mazmorras aquí en el Nether ¿Es un dragón? Un mojito de magma Hay dragones Hay hasta dragones Vamos de regreso Ya después investigamos al Nether Hay unas estructuras muy extrañas Que después las vamos a investigar Crema de magma Hay bichos muy escandalosos Hay unos bichos muy escandalosos Que pues realmente ahorita no me interesa Socializar con ellos Aquí un esqueleto creo que se fue con San Pedro Bien, 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 bien A ver qué más tenemos por estas zonas Pues es igual ir descubriendo todo este pedazo de zonas Hasta que encontremos algo interesante y algo bonito ¿No? ¿Esto qué es? ¡Ojo su madre! Ahí estamos Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, asqueroso Ven acá, maldito Ahí estamos, nice Carbón, creo que no me da nada en especial Esos bichos como que son muy escandalosos Oye, lobos La mayoría da cosas como carbón, eh Sí, la mayoría está dando cosas como carbón o cosas así de ese estilo Ah, no está mal O sea, no está nada mal todo esto que nos estén dando Eh, sería chulo encontrar una mazmorra pronto Ni dejarlo hasta ahí, eh Porque sí, me gustaría encontrar una mazmorra Así que lo más rápido posible Para ya no estar peleándome con estos bichos Que suenan muy feo Y no los quiero ni ver Ay, con su madre, con su madre, con su madre ay 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 Apareció un bicho Según yo Adiós Es muy pegrilosa esta zona Hay como un jefe ahí Hay como un jefe ahí Yo creo que vamos a dejarlo por aquí Si vamos a dejarlo por aquí Y continuamos en la siguiente ocasión Eso es todo por el día de hoy Espero les haya gustado y les haya entretenido Muchísimas gracias por todo Ya saben si tienen algún comentario Dudo o sugerencia Gándose en la caja de comentarios En las redes sociales Todos los links están en la descripción Muchas gracias con ustedes por el apoyo Cuídense mucho Un abrazo Y adiós